Con las lluvias tan fuertes de estos días, no hay zapato que aguante y que permanezca seco. Si a eso le sumamos que por la mañana, como hoy por ejemplo, hace mucho sol y por la tarde el aguacero es cosa segura, pues entonces tenemos que andar preparados, ¿verdad? Y este segmento es sobre botas para lluvia. Además de presentarles algunos modelos, vamos a darle ideas de cómo lucirlos con la ropa que ya tiene usted en su closet. Nos acompaña la asesora de calzado Tami Warsenstein para mostrarnos, darnos esas ideas que le estoy mencionando y sobre todo mostrarnos una amplia gama de botas, de botines, hay para señoras, para muchachas, para niños, ¿verdad? De todo un poquito, Tami. Sí, de todo un poco. Muchas gracias por estar aquí, muy contenta. Como decías, ahora está soleado. Es cierto. Uno puede salir como sea, uno sale en vestido, uno sale en shorts y así. Sí, y luego en la tarde se viene el aguacero y que hace uno, ¿verdad? Lo más importante de estas botas, o sea, y lo más lindo, es que son botas que visten, o sea, son botas en tendencia, son botas de moda, botines de moda, pero que sirven para cuando llueve también, o sea, son impermeables. Entonces, no parecen impermeables. Si ustedes ven aquí, ven que es como una tela de gamusa, pero, o sea, el material es gamusa, pero no se moja, o sea, el pie no se moja por dentro. Entonces, por ejemplo, yo hoy ando con un vestido, digamos, parece que estoy como del sol, como que un día de sol, pero me puse las botas hulán y estas botas son impermeables. ¿Y quién diría que son impermeables? No parecen, no parecen, el material se ve de otro tipo. Y me llama la atención porque cuando uno piensa en botas para lluvia, inmediatamente piensa en botas de hule. ¿Cuál es la diferencia de esto con esas botas tradicionales, por ejemplo? Sí, bueno, la diferencia es que tienen una tecnología patentada en el material de la gamusa, que se llama, bueno, la tecnología patentada se llama Polidrive. Es especial de estas botas, únicamente estas botas la tienen, y así uno puede andar con una bota vestidora. Claro. Cómoda todo el día y también verse a la moda. Por supuesto, como el caso de la modelo que estamos viendo en pantalla, ¿cómo elegiste ese look, digamos? Ese look, bueno, a mí me fascina porque ahora se están usando muchos shorts y muchos blazers. Bueno, como ya sabrán también, ese color está de moda, ¿verdad? El rosado bien fuerte y se ve muy lindo con unas botas así que son, que sirven para la lluvia, pero también para verse a la moda. Ella se ve súper a la moda con ese look. Puede estar con sol o puede estar con lluvia que se va a ver súper bien donde vaya. Muy bien. Tami, veo que hay diferentes colores. Hay muchos tonos de café diferentes, incluso hasta algo que parece vino, negro, ese café clásico que tenés en la mano. Si solo podemos tener un par de botas, ¿vos qué color recomendarías? Uy, sí, bueno, yo recomiendo un color neutral, principalmente, que son los colores que recomendamos para las botas y van a ser para una señora, ¿verdad? Obviamente, el negro es el color ganador de la historia. Va con todo. Entonces, el negro va con todo. Si uno solo se va a comprar un par de botas para la temporada navideña, para la temporada lluviosa, para todo el año, yo recomendaría las de color negro. Muy bien. Ahí tenemos unas en color vino, muy llamativas, y me encanta el look que le hiciste porque ahora sí he visto que está muy de moda utilizar vestido con botines, ¿verdad? Sí, ahora, bueno, los botines están súper de moda, entonces, tanto sean botines de gamusa como botines en este material, que es PVC, se ven súper bien. Si ven, ella anda unas botas que son impermeables, pero no parecen como que la típica bota impermeable. Es una bota de moda que, aparte, cuida de la lluvia, ¿verdad? Y este look lo hicimos para que sea con un vestido floral, con una jacket, ¿verdad? Por si da frío en la tarde, ¿verdad? Que a veces se pone más frío o con más viento. También nos encanta ese look para conciertos. Claro. ¿Verdad? Que a veces hay charcos, que a veces hay barro. O sea, todas estas botas se pueden usar perfectamente para el barro, para la lluvia, para los charcos. Incluso, yo le voy a decir que uno la pasa mejor cuando las anda, porque, o sea, uno no tiene que estar esquivando charcos, sino que uno nada más se mete en los charcos, las botas quedan bien y uno se ve bien. Sí, no se preocupa por eso. Otra cosa que estoy viendo es que hay diferentes tipos de tacones, ¿verdad? Hay unas que son un poquito más, el tacón más bajito, otras que tienen un taconcito más alto. Explícanos esa parte. Sí. Bueno, en la bota que pueden ver que ella anda, y también aquí pueden ver en la mesa, tenemos unas que son planas, y también tenemos tacones cubanos, que son tacones más bajitos. También los diferentes tipos de suela, por ejemplo, hay suelas que tienen como, que se ven como más rudas, digamos, como esta moda más ruda, y hay suelas que se ven como más clásicas. O sea, depende del estilo que cada uno quiera tener, si se quiere ver como más clásico, o más copesto. Ese tacón, por ejemplo, el de la modelo, ¿qué es? El tacón que ella está usando es el tacón cubano. Cubano. Sí, y a mí me encanta porque da un poquito de altura, o sea, son unos cuatro centímetros de altura, y son para caminar todo el día. O sea, con esas botas uno va seguro a todo lado. Al trabajo, sale el trabajo, se va a tomar un café, se va con la amiga, llega a la casa, todo bien, y ni pensó en los zapatos ni en los pies todo el día. Claro, Tami, y además, esa combinación es ganadora, ¿verdad? Jeans o mezclilla con botines de ese tipo y de ese color en particular. Sí, nos encanta usarlos con jeans o con shorts de jeans, cualquier tipo de mezclilla, incluso ahora que se usan mezclillas de diferentes colores, ¿verdad? Que hasta hemos visto mezclillas rosadas, y mezclillas blancas, negras, se ve súper bien, y con los jeans rasgados, nos encanta, y también me encanta como ella hizo el doblez del jeans para que se le vea el tobillo y el botín. Entonces, se ve muy elegante y muy a la moda. Sí, quiero mostrarles, no sé si la cámara podrá, porque quería preguntarte por el material con el que está confeccionada la parte de adentro, que también es importante cuando hablamos de comodidad. Entonces, voy a permitirme abrir aquí un poquito para que la gente pueda ver. A ver, contanos. Este material tiene un forro interno, que es textil, y es especial para que el pie no sude y para que no hagan pollas. Ah, muy importante. ¿Verdad? Entonces, uno está súper cómodo, también permite que el pie no se caliente tanto, ¿verdad? Entonces, no son calurosas, no sude el pie, y son súper, súper cómodas. El material es como todo liso, o entonces tampoco evita cualquier tipo de herida en el pie. Incluso lo recomendamos para las señoras mayores. Sí, te iba a preguntar también, si la persona tiene el tobillo un poquito grueso, ¿hay botas que se adapten? Sí, bueno, para las personas que tienen el tobillo grueso, muchas veces utilizan botines, ¿verdad? O también utilizan como este estilo que tiene elástico, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, este estilo cede. Exacto, entonces se lo puede meter, se agarra acá y mete el pie, y ya este, el elástico le cede. Muy bien, muy bien. Y como pueden ver también la suela, es una suela antideslizante. Pueden ver aquí, es antideslizante también para caminar con seguridad, de que uno no se va a resbalar, de que uno pueda andar en la lluvia, o en donde quiera, donde quiera pasear. Claro, y veo también hay una parte de, de botitas para niño o para niña, que también son muy útiles en esta época del año, ¿verdad? Sí, estas las han llevado por montones, son demasiado lindas. Acá les voy a mostrar esta, en la cámara. También, bueno, obviamente también son antideslizantes, son preciosas, y además por dentro, también tienen el forro, que les estaba contando, para que a los niños no se les hagan ampollitas, ni heriditas en el pie. Si yo les digo, mi hija usa, yo le digo, ponte medias, pero mi hija las usa sin medias. Entonces, No se le daña el pie. No le incomodan, y a ella le incomodan muchos zapatos. Y a este le encanta, y se lo pones sin medias. Y además, ve qué lindo el detalle que tiene esa, que tenías en la mano, el del corazón, ¿verdad? Sí. Que no solamente son, sirven para el objetivo, el cual pensamos, que es proteger el pie, sino que también les va a encantar, porque andan a la moda. Sí, este corazón tiene, no sé si pueden ver, que tiene como glitter. Sí. Tiene como brillitos. Brillitos. Que se mueve. Entonces, eso también es divertido para las chicas. Y, bueno, también esta tiene brillo, que a ellas les encanta. Y las otras dos que tenemos para niña, son de un color rosado, que también ahora es muy popular, se está usando el rosado clásico, ¿verdad? Con lazos y así, se ven muy coquetas, y principalmente muy seguras, muy seguras para que no se resfríen, para que puedan saltar en la lluvia, para que puedan ser niñas, ¿verdad? Niños. También tenemos un estilo de niños, que lo pueden ver en la página web de nosotros. Perfecto. Y, bueno, con detallitos lindos, que siempre son especiales para todos. ¿Y qué hacen la diferencia? Bueno, les voy a dar, porque estoy seguro que muchos de ustedes quieren conseguirlas. Tami tiene un WhatsApp, que es el 72999, 4170, también en el Instagram, Ulán Costa Rica, y en el Facebook, Ulán Costa Rica. Allí pueden ver la amplia variedad de botas que tienen, para niños, para niñas, para jóvenes, para señoras un poquito de más edad. Les repito, Ulán Costa Rica en Facebook, y en Instagram, y el WhatsApp, 7299-4170. Tami, muchas gracias. Muchas gracias. Y si me permites decir una cosita más, bueno, también tenemos el website, que es ulancr.com, y hoy en el Instagram, vamos a estar dando un giveaway, de un premio de unas botas, para todas las personas, que comenten en la publicación. Bueno, ustedes se meten, comentan, y les pueden ganar su regalo. Y ya participan, sí. Entonces, es una oportunidad para el día de hoy, y bueno, ahí los vamos a estar atendiendo, si tienen preguntas, si quieren realizar una compra, o si quieren aprender más sobre las botas, con muchísimo gusto. Muchas gracias, y gracias también a las modelos, por habernos ayudado hoy. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, para repasar el contenido disponible.